Llegará un poco a la edad. Pero está bien. La cocina está bien. Buenos días. Buen cambio. ¿Su nombre? No, no. ¿Puedes dormir? Buen cambio. Seguir las gafas, las ojeras relucen. La clave es dormir en la litera de abajo. La foto es clave. Había una cama sin literas, eh. Está pillada. Ya lo sé, joder. Listos. Porque se movía mucho, o sea, hay gente con hábitos muy raros. Un péndulo, un péndulo. Ya sé quién era la chica de esta de abajo mío. Eran los extranjeros. Porque se movía mucho. Y yo, así cuatro veces a la puerta, dije hasta que me has dejado. No voy a soportar. ¿Qué tal ha perdido más recortes? Bien, ¿y tú? ¿Seguro? Bien, ¿es... ¿Es raro? ¿Ole es tan long? Bien, ¿es tan long? Bien, sí. Sin más, un té, un café. Yo nunca tomo café, los que me conocen, sabrán. Que nunca tomo café. Si me hubiera, te corto un plano. Hasta ahí. Entonces, echáis café hasta aquí, luego echáis un poquito de leche. A mí me gusta la leche entera de la Alteza. Y me he hecho esto, luego me tomo dos tostadas. He visto que yo casi tomo un desayunado y he cogido otra. Y me he cogido otra. Y me he cogido con sal. Y luego un sobaito. ¿Te lo habéis dicho, no? Y quiero, voy a volver a repetir el té. Creo que no he dicho el té, pero bueno, lo vuelvo a decir. Estoy cansada. Y un vaso de agua. Y ya está. ¡Ay! Una galleta. Bueno, pues estamos en la habitación donde hemos pasado la noche. Hola, chicos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Dónde has dormido? Bueno, aquí os enseño las que vamos. Yo, en la de la gorra. En verdad no me tomo con el saco, lo tenía en plan así. Como abrazándolo porque no estaba durmiendo, estaba yo así. Yo he dormido en esta y luego me cambió a esta. Yo lo he visto todo porque estaba despierto todo el rato. Bueno, pues acabamos de salir de Cádiz. A ver. Pues acabamos de salir de Cádiz y bueno. Estamos bien, estamos bien. Es maravilloso. En verdad tenemos pilagujetas como. Dolor yo tengo por aquí, por aquí. O sea, donde se me engancha la mochila. Pues lo tenemos como marquitos en las clavículas. Pero lo bueno es que supuestamente ahora es todo llano a lo de una carretera hasta el pueblo donde tenemos que hacer la compra. Y luego ya empieza la dureza del camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estamos en Quintanilla. Cuenta un poco la comida y tal. Nos hemos dejado el queso en la nevera del albergue, de nada albergue y nuestra compra ha sido dos paquetes de queso. Y un zumo de melocotó. Y un zumo de melocotó. Ahora vamos a volver a entrar, porque no hay panaderías, a comprar pan pico y una lonchista y un paquete extra de queso que os sacas a tener provisiones de sobras. Bueno, Marcos, cuenta el plan. Te doy 12 euros, si duermes en la calle yo. Vale, tío. Pues eso vamos a hacer. Pues muy bien, me parece. Fatal. Superman. En fin. Bueno, hoy estamos en la segunda etapa. Aquí vamos a ir de Cádiz hasta Cabañes. Bueno, pues ya nos hemos sellado las cedenciales en el Polo de la Piedra. Y ya comenzamos a ascender y a hacer la etapa más dura de todos. Y aquí comienza la apuesta. Chicas, pero bueno, ahora estarán ya bajando por allá. Básicamente, nos dicen, ¿estás haciendo que me lo leo a Nego? Y nosotros sí. Y dicen, pues nos hemos tenido que volver. Y yo ya he dicho, no me fastidies. Y es una cosa que hemos visto un toro tal, que nos ha apartado en medio del camino, que nos quedaban 500 metros ya para llegar. Y que nos hemos vuelto. Y luego están ido y nos vamos a ir a Marcos y yo en plan a lo. Me da igual cómo, pero nosotros vamos a hacerlo. Marcos y yo. Cuéntalo de verdad, en plan, ¿qué tal al bajón, no? No, a ver. A ver, hemos subido. He llegado yo antes que tú. ¿Podemos decir eso o no? ¿Podemos decirlo? Vale. Me tomo un poco esta roca. He pensado, hubiese preferido dormir en esta roca que en el albergue este. Y nada, pues aquí estoy, con mi sándwich de chocolate. En el que... Mira, mira, en poco a poco. Nada más, señoría. Yo la verdad... A mí la verdad que también... Mira, ahora va de diva la tía. A mí la verdad que estaba muriéndose la tía. Sí, o sea, estaba cansada. Pero bueno, a ver, ahora... Creo que ahora ya vamos a empezar a bajar. Y se ha movido el toro, ¿eh? Y que a Cicera... Pues nada, lo tenemos un poquito... Nos ha parecido ver un toro por allá, entonces creemos que es el toro este, que ha salido a la carretera, así que guay. Y... Y a ver qué da. Y a ver qué da. Y ya se está divisando desde ahí, Cicera. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo vas? Bien, ¿eh? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Se está muriendo. Se está muriendo. Se está muriendo. Bueno, pues ya estamos saliendo de Cicera. Es muy bonito. Cállate. Pero bueno, te estás robando de ti, que eso también es precioso. Bueno, ya estamos saliendo de Cicera y ahora vamos hasta Cabañez. No va a parar hasta que parta el horizonte en un instante. Bueno, hemos tenido que parar en la subida porque, literal, que es muchísimo, que es muchísima pendiente. También, tío, estamos haciendo a un ritmo bastante, muy rápido, a un ritmo muy rápido. Exacto, eh. Pero cuesta, o sea, es que es muy duro, ¿eh? Estamos sudando, o sea, literal que tampoco he bebido mucha agua. Estoy sudando un mogollón y eso, que hemos tenido que parar. Pero es que además sigue, o sea, es que sigue para arriba. Y aquí en la cámara no se nota mucho, pero es que de verdad es muchísimo. Para abajo no se ve la costa de abajo, por lo menos desde mi punto. No, no, por esto, o sea, no se ve la costa de abajo, pero de lo empinada que es. O sea, por ahí, justo en plan. Y yo me saliendo creo que una hora y media. En plan, ahí, es que baja en picado. Un paseo, hacia ningún lugar, damos un rodeo, y entramos en un bar, parecía tranquilo. Se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros, que esto del beber, es como el rascar. Todo se empieza, siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar, vaya puta borrachera. Ah, pues sí que hemos encontrado moras, y como estábamos mal de comida, aunque no es que estemos mal de comida, es que no hemos comido. Pero bueno, tenemos desayuno, podemos hacer o mermelada o moras. Sabíamos que había que bajar para volver a subir, lo habíamos hecho una vez, y pensábamos que se había acabado. Sin embargo, después de esta bajada, apunta a la cuesta. Esto no puede ser que la cuesta de después de la bajada, que son como tres veces la bajada, venga ahora. Gracias a Dios, no, no puede ser. Es que, o sea, ponte tú ahora a subir otra vez, pues no, hay que bajar. ¡Menos mal! Nos queda un poquito nada, el... como dos pueblos, para llegar a Cabañez. Y ahí, pasar la noche, porque... ¡Madre mía, que realmente estáis! ¡Menos, reponernos, reponernos serio! ¡Nos reímos solo! ¡Nos reímos con ganas! ¡No nos da la gana! ¡No nos da la gana! Bueno, pues hemos llegado ya a Alemania, y básicamente lo que vamos a hacer es dormir en una casa, en plan que hemos visto pues un techito, y bueno, ya lo enseñaré luego. Bueno, estamos cenando ya, y básicamente, eh, sándwiches de queso con nueces, y luego frutita que recolectamos ahí, ¿eh? Y bueno, tenemos algo de zumo, y agua, y chocolate, un poquito, y luego fruto seco, es lo que vamos a cenar. El mendigo marco. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pues bueno, básicamente... Ah, ¿qué? ¿Qué te cuente con huevo? ¡Mirote! ¿Estabas en mi habitación? ¡Joder! ¡Espera, espera! Con el... paraguas, mi cama, tal... Hemos puesto esto para que no supuales que esta noche igual nueve, hay un 10%. Y bueno, hay nueve marcos que ahora vamos a ver una serie. Y bueno, hay un lavadero que nos hemos bañado, digo, bañado, labo los dientes, porque somos bendijos, pero higiénicos. Y nada, dígame, dígame. Mire, señora, estoy en loco. Tengo el colchón de chocolate. Una sábana. Es una toalla. Una sábana de última generación. Y aquí tengo el camuchón para no mojar mi impermeable. Tengo aquí el cabecero de la cama. Y una moda bizco también, con confort delante. Olé, buena noche.